Jajajaja Ahí estoy a la fin Ah mira a lo mejor es una de estas o las jugadas La Naya pues... son 3 nomas? ¿No? Pero pues... es que fueron 3 porque los rinocerontes tiraron casi a todo el mundo Jajaja Somos... 3 a 6 7 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya está! No creo que era... ¡Vamos! 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 Andan tirando, ¿verdad? Sí, ya se cayó, el que te agarró en la amarilla al principio ya se cayó por andar agarrando Y ya se cayeron, ya solo quedas tú y ese gato blanco Oye, ¿se andaría agarrando también? ¿Quién sabe? Se ve más concentrado en... Ah, ¿vene? Genial Es el semelar Te iba a decir, se ve más concentrado en no caerse y... Y se cae Y sí, está más que en agarrar ¿La leyenda de la ciudad perdida? Sí Esa es ella